Extracto del libro Magia de los Andes de Rubén Sedeño Buenos Aires, su guardiana silenciosa, la señora porteña, se expresa en la obra de Carlos Gardel, Mi Buenos Aires querido. Tiene su llama triple, la azul, anclada en el congreso, la dorada, en el obelisco de la avenida 9 de julio, y la rosa, en la casa rosada. La casa rosada simboliza el chakra Muladjara, ya que en la Argentina está la base del fuego de la madre Kundalini de toda América. El chakra Muladjara de América está en la Argentina, ya que está en el coxis del continente. La señora porteña, guardiana silenciosa de Buenos Aires, siempre bella, elegante, culta, estimulante, con su llave tonal, Mi Buenos Aires querido, nos llena de dulces nostalgias en las que el arte, los musicales y el teatro Colón, nos inundan con esa cualidad del tercer rayo, que es la cultura. Editado por Editorial Señora Porteña, hacia una vida más feliz y positiva. Visítanos a www.lametafisica.com o contáctanos a través de nuestro email, www.lametafisica.com.ar www.lametafisica.com.ar Gracias.